En esta época en donde se habla de la nueva izquierda y de la nueva derecha, en donde se habla de la famosa batalla cultural, del globalismo, de la Agenda 2030, del Pacto de Futuro, de la Agenda 2045 y de cualquier otra cantidad de imposiciones que se pretenden hacer a nivel global, creo que es importante darle voz a quienes justamente la están denunciando y que de una u otra manera hacen un llamado de atención a las personas, a los políticos específicamente, aunque no limitado a ellos, estoy seguro que también activistas, empresarios y comunicadores, que no han entendido la verdadera naturaleza de ellos y que por el contrario parece que, a pesar de no estar de acuerdo con muchas de esas cuestiones, terminan arrodillándose y girando el eje cada vez más hacia la izquierda. Afortunadamente no ha pasado en todos los países y en algunos incluso está retrocediendo, pero ¿podrá Chile, como este programa, girar hacia la derecha? Comenzamos. Bienvenidos a Giro a la derecha con Esteban Hernández, si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Bueno, ustedes ya habrán escuchado y si no, igual vamos a explicar un poco de qué trata sobre esto de la batalla cultural, sobre esto del globalismo de la nueva izquierda y de la nueva derecha. Y es que precisamente parte de lo que se ha denunciado, a quienes por supuesto han catalogado algunos de conspiranoicos, es como hay unos esfuerzos globales, de allí el término globalismo, para implementar, por así decirlo, una especie de gobierno mundial. Muy distinto, por ejemplo, a globalización, que es libre mercado mundial, que es algo positivo y que por supuesto la mayoría de las personas de este programa, estoy seguro, la mayoría de las personas que ven este programa, estoy seguro, apoyan. Pero en el caso del globalismo, ¿qué es lo que vemos? Instituciones como por ejemplo la ONU, instituciones como el Foro Económico Mundial, instituciones que se abocan a pasar agendas, que lejos de promover el libre mercado, lo que promueven son mayores regulaciones, lo que promueven es financiamiento a partidos políticos, medios de comunicación, activistas, empresarios, etcétera, etcétera, siempre y cuando ellos también firmen, ¿no? Estar de acuerdo con lo que ellos quieren imponer, llámese por ejemplo tema del aborto, llámese por ejemplo fuentes de energías alternativas, todo por supuesto bien disfrazado como se los estoy diciendo, llámese por ejemplo protección al ambiente, igualdad de género, etcétera, etcétera, siempre se buscan un tema que quizás en algunas zonas puede ser una realidad, pero lo que hacen es disfrazarlo para, bueno, avanzar otros tipos de agendas, pero te lo solapan con algo que suena hasta empático, quien por ejemplo va a estar en contra de cuidar al ambiente, absolutamente nadie que esté en su sano juicio, pero lo que no te explican es que para alcanzar esas metas de emisión, por ejemplo, de gases, ¿no? O de cualquier otra cuestión que contamine, justamente para alcanzar esa reducción, lo que te quieren es llevar a la época de las cavernas, básicamente palabras más palabras menos, ¿no? Pero esa es la traducción de todo. Cuando te hablan de otras cuestiones como la igualdad de género, o como por ejemplo cuestiones raciales, entonces resulta que lo que te están promoviendo es privilegios para esos grupos minoritarios, y en algunos casos incluso la normalización de cuestiones totalmente absurdas, ¿no? Bueno, como la autopercepción de la identidad que tiene cada uno. Por ejemplo, si yo me creo perro, bueno, me lo deberían reconocer y tratarme como tal, y por supuesto lo que ello implica, ¿no? Llévelo, malpiénselo, hasta donde más se le ocurra, porque justamente hacia allá es a donde nos llevan. Pero en todo este escenario, o en toda esta batalla, ¿no? Que se ha venido desarrollando, justamente ha surgido lo que algunos llaman la nueva derecha, que se aboca a estos temas, no solamente al tema económico, que es a lo que se aboca justamente la derecha tradicional. A esta nueva derecha se le ha tildado de esta manera porque, a diferencia de la tradicional, que se enfoca solo en lo económico, esto apunta a lo económico, pero también a una batalla cultural, en término cultural. Porque lo que vieron es que la izquierda, la manera que han tenido justamente en infiltrar absolutamente todo, es a través de la cultura, a través de los medios de comunicación, a través de las artes, a través de la academia, y es a través de, justamente, de todas estas instituciones que han logrado después infiltrar el ámbito político, muy al estilo gramsciano. Se puede decir que justamente la nueva izquierda siguió las directrices de Gramsci, mientras que la izquierda tradicional era la de Marx. Y bueno, la derecha tradicional siguió, aunque en menor medida, porque es mentira que defienden tanto el libre mercado, pero en teoría siguieron a Adam Smith, y bueno, la Escuela de Economía Austriaca y a la de Chicago, dependiendo de, por supuesto, las preferencias de cada quien. Y ahora la nueva derecha se está abocando a ser una contraparte a lo que justamente Gramsci entendió, si me lo dicen bastante, bastante temprano, ¿no?, si me lo preguntan. ¿A qué voy con todo esto? Porque esta introducción quizás es un poco extensa. Me quiero enfocar en Chile. En Argentina ya vimos lo que pasó, en El Salvador vimos lo que pasó, en Estados Unidos vimos lo que pasó, hemos visto lo que ha sucedido en varios países de Europa, en donde precisamente se está abrazando a esa nueva derecha que algunos son nacionalistas, algunos son libertarios, algunos son conservadores, pero que tienen en común justamente lo que es la defensa de su país, de esas agendas oscuras, de esas agendas turbias, y bueno, que no son de izquierda justamente. Es lo único que tienen en común, porque muy distinto es un Javier Milley, a un Nayib Bukele, a una Giorgia Meloni, o a un propio Donald Trump. Son pero muy, pero muy distintos. Hubo un artículo con el que me topé, en el Líbero, ¿no?, un medio chileno, que lo escribió a Vanessa Kaiser. Y fue titulado de esta manera, Los tontos somos nosotros. Y justamente habla de esto que les estoy comentando. Hace una especie de, ¿no?, una especie, no, una crítica muy fuerte a lo que está ocurriendo en Chile, y de cómo justamente no se están enfocando en este tipo de temas, cuando en otros países sí lo han hecho, y no solamente lo han hecho, sino que ha funcionado, ojo, sin desatender los otros temas. No es que Milley se está enfocando en una batalla cultural exclusivamente, y no le está prestando atención a lo económico. De hecho, el eje central de Milley ha sido lo económico. El eje central de Bukele ha sido la seguridad. El eje central de Donald Trump ha sido precisamente el cambio mayoritariamente en el tema económico y en el tema de la inmigración. Pero lo han venido acompañando con estas otras narrativas. Y yo creo que hay algunos párrafos acá que les quiero leer para que, bueno, conmigo analicemos, ¿no?, lo que esto quiere decir. Y si tiene razón o no, Vanessa Kaiser, también una frecuente invitada a este espacio, respecto a las peticiones o a las exigencias que está diciendo, porque de verdad que es llamativo que en Chile no se haya levantado una derecha que se aboque a esto, más allá de, irónicamente, los Kaiser. Axel Kaiser desde su trinchera, Vanessa Kaiser desde la suya. Acá vemos una de las tantas facetas que ella tiene y, por supuesto, Yohannes Kaiser sí desde la política. En las últimas semanas, en la última semana, la agenda pública ha girado en torno al presupuesto 2025. Las voces se han alzado especialmente respecto a dos ítems claves, fuerzas armadas y cultura. Llama la atención que, en general, los análisis se desarrollan tan lejos de la nueva realidad política. Y es que, mientras Estados Unidos, varios países europeos, Argentina y El Salvador, le declaran la guerra con un éxito estrepitoso al avance cultural y político del progresismo globalista, ecocéntrico, neomarcista, neomaltusiano y anticristiano, en Chile no se dice una palabra sobre estos temas. Para contribuir con un grano de mostaza a romper la espiral del silencio, haremos en esta breve columna el esfuerzo por contextualizar la propuesta de Hacienda en el marco de la batalla cultural que la nueva derecha está dando en todo Occidente. Fíjense cómo ella habla justamente de estos cambios, a los cuales yo les estaba haciendo mención en todo el mundo, y en Chile más bien la famosa derechita cobarde haciendo de la suya. Una Beli Matei que te dice soy de izquierda, o José Antonio Casque, ese era el radical, ese era el que venía a cambiar a Chile, ese era el que iba a representar los intereses de Chile como nación, e iba a proteger su soberanía justamente de estos esfuerzos internacionales de quitarle la soberanía y resulta que entonces trabaja para la ONU. Me lo dijo la propia Vanessa en la última entrevista que le hice. Por favor, un poco de consistencia en esa materia. Comencemos con graficar el estado del mutismo de los actores de nuestra esfera pública tomando como ejemplo la propuesta del presidente Nayib Bukele sobre la creación de una nueva Liga de las Naciones que recoja los principios en que se fundó la ONU para constituir una opción a un ordenamiento internacional hoy capturado por el socialismo globalista. La interpretación, esto es interesante, de una parte del periodismo chileno es que el presidente Bukele está en campaña para consolidar su popularidad más allá de las fronteras de su país. Ni una sola palabra sobre el plan socialista ahora llamado Agenda 2045, nueva versión de la Agenda 2030, consolidado en el Pacto para el Futuro que pretende imponernos en el nuevo orden mundial arrasando con la soberanía nacional, el capitalismo y la democracia, por supuesto, firmado por Chile. Eso es muy llamativo lo que ya dice en ese segundo párrafo porque se enfocan los medios de comunicación, los comunicadores, los periodistas precisamente en eso, en la figura, ¿no? Como Bukele es alguien egocéntrico, como Bukele es alguien narcisista, él lo que quiere es impulsar su imagen a nivel internacional para promoverse como esta especie de referente, ¿no? Regional o por lo menos mundial o por lo menos regional, pero no se enfocan en las críticas que está haciendo. Sencillamente, como la propuesta la hace Bukele, atacó al personaje, pero no trató de ver el fondo de ello. Eso es lo que siempre hacen justamente estos individuos. La verdad es que tras el triunfo de Donald Trump, negarse a hablar y a entender la emergencia de la nueva derecha y su conexión con el sentido común en la batalla cultural es inaceptable. En simple, ¿sabe usted por qué el presidente Bukele propone una liga de las naciones? No, no es porque quiera ser famoso y parecerse a Woodrow Wilson, sino porque la ONU le ha declarado la guerra a la soberanía nacional, la voluntad popular y, en consecuencia, a la democracia de los países occidentales. Entender y enterarse de la lucha que sostienen soberanistas contra globalistas no es tan difícil. Basta revisar el discurso que dio Javier Milei ante la ONU, el único hombre del mundo con el coraje suficiente para decirle la verdad a la casta política habitante de los organismos internacionales y del foro de Davos que quiere liquidar la libertad característica de nuestra civilización cristiana e imponernos un gobierno mundial de corte socialista. Ahora examinemos la discusión presupuestaria. Acá viene lo más interesante de todo, ¿no? Porque habla de dos cuestiones que son sumamente fundamentales en todo esto. Una, la destrucción de las fuerzas armadas y dos, bueno, el tema cultural que ya yo mismo se los he estado mencionando el día de hoy. Quiero que hablemos precisamente de esto, de las fuerzas armadas, les voy a leer este párrafo y después me salto a el siguiente en donde hablamos justamente del tema de la cultura. La decisión de debilitar a las fuerzas armadas y de orden es coherente con el plan globalista de desmantelamiento de los estados-nación y condición necesaria para la implementación del nuevo orden mundial y su gobernanza global. Los dos proyectos de nueva constitución avanzaban el plan, ya sea quebrando su estructura jerárquica y o quitándole su rol de garante de la seguridad nacional. Este es también el motivo ideológico que justifica la persecución de carabineros por parte de algunos jueces y fiscales octubristas, así como del encono que mantiene vigentes procesos en el marco de un sistema procesal penal antiguo contra militares octogenarios y enfermos. Asimismo, es la explicación al hecho de que, según lo denunciado por el comandante jefe de las fuerzas armadas, Javier Iturriaga, se proponga financiar sólo a 1.600 de los 7.000 soldados de tropa que conforman la planta del ejército en el presupuesto de 2025. Hay muchas estrategias, muchísimas, para acabar con las fuerzas armadas, con su justamente independencia, quebrarlas por completo y, bueno, que se conviertan en algo inservible o en esclavos totalmente justamente de este tipo de agendas. En Venezuela, que pasó algo, 22 años, en el año 2002 justamente, hubo esta salida de Hugo Chávez del poder que a través de la fuerza lo removieron y cuando logró regresar, porque, bueno, regresó al poder, justamente lo que hizo fue la depuración que él tanto quería hacer en las fuerzas armadas. Recordemos además que Chávez venía de allí. En los primeros tres años de gobierno, 99, 2000 y 2001, y, bueno, parte del 2002. Él trató de infiltrar las fuerzas armadas, trató de desmantelarlas, trató de hacer una depuración, pero se le hizo muy difícil porque mientras él trataba, por ejemplo, de poner o infiltrar a agentes de Cuba dentro de las fuerzas, hubo mucha resistencia a nivel interno que al final, bueno, entre muchos otros elementos, eso terminó explotando en lo que justamente se desarrolló en el año 2002, abril del 2002, 11, 12, y 13 de abril, para quien no lo sepa, bueno, puede buscar, es lo que algunos llaman un golpe de Estado, yo creo que fue más bien la restitución de la democracia con el agravante de que Chávez Silvoro regresara al poder después, después de solo dos días, ¿no? Pero justamente cuando él regresa, que llega con mucho más poder consolidado porque se desmoraliza al otro lado, ya él logra saber quiénes están con él dentro de las fuerzas armadas y quiénes no, ¿qué es lo que hace? expulsa, persigue a los que fueron institucionales y premia a los que justamente si fueron, por así decirlo, leales a él y los premia con unos cargos que poco a poco los fue llenando cada vez de mayor corrupción para, de una u otra manera, terminarlos también haciendo más leales, ¿no? porque sobre alguien que es corrupto, sobre alguien que pesan cualquier cantidad de acusaciones, son mucho más fáciles de controlar, si te me volteas, te friego, ¿no? Te abrimos un proceso judicial, te vas al exilio, te vas a la cárcel o incluso acabamos con tu vida. Entonces son más fáciles de manipular personas que están embarradas hasta acá de casos de corrupción y eso fue básicamente lo que vimos, corrupción, se metieron en negocios ilícitos, infiltrados por fuerzas extranjeras y hoy que son las fuerzas armadas, sino una cuerda de bandidos y de delincuentes que lejos de proteger la constitución, las leyes y al ciudadano lo que hace justamente cumplir los deseos del político de turno, sean cuales sean, incluso si es imponer algo internacional como esto. Pero algo que me llamó la atención es justamente cuando hablamos del tema de la cultura. Finalmente, en lo que representa el aumento del 45.8% de los recursos destinados a cultura, lo que significa un total de 481.289 millones de pesos, es de tonto no entender que el presidente está poniendo las fichas en el lado rojo del actual tablero político, puesto que, aunque la gran mayoría del país no se entere gracias a la ignorancia de SIDA y en ocasiones voluntad explícita de opinólogos, periodistas, expertos, etc., el hecho político más relevante de nuestro tiempo es que estamos en una batalla cultural. De ahí, que abultar el presupuesto de un ministerio a cargo de la subversión de los valores tradicionales sea un objetivo de primer orden. Si usted cree que me afecta algún tipo de febrera conspiranoica, le recomiendo los debates y análisis de Daily Wire, un medio de acá, los discursos de Javier Milley, Donald Trump, Santiago Abascal, Giorgia Meloni y en general de toda la nueva derecha, que por defender los derechos fundamentales en las instituciones republicanas, la infancia, la familia, la democracia y los mercados libres, es filada de extrema por la prensa progresista. Y bueno, ella después allí sigue con otro ejemplo de cómo justamente hablan algunos expertos en la materia del desmantelamiento de las instituciones como lo son las Fuerzas Armadas. Yo creo que este tipo de cuestiones es importante, ¿no? Y hay que entender el momento en el que estamos viviendo porque tildar de conspiranoico a algo sencillamente porque suena loco no significa que sea mentira. Cuando tú tienes unos enfermos, unos desquiciados, unos locos, justamente, del otro lado, ¿qué van a proponer si no son locuras, si no son cosas de enfermos y cosas de desquiciados? Allí no debería sorprender. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque a mí me encantaría creer que toda esta conspiración ya se ha demostrado que todas las estas o por lo menos la mayoría de estas supuestas teorías de la conspiración se terminan corroborando. Todas se terminan corroborando. Algunas les toma un mes algunas dos meses algunas un año algunas mucho más años en la pandemia creo que vimos fuimos testigos de varias estas teorías de la conspiración que resultaron siendo ciertas ¿no? Pero si hay algo que uno tiene que preguntarse es ¿ok? Siéntese. Yo no creo a Vanessa Kaiser no le creo a Esteban Hernández porque me parece que es loco lo que están diciendo pero como los voy a cuestionar voy a investigar por mi cuenta. ¿es cierto o es falso que están promoviendo la mutilación de niños como algo empático? ¿es falso o es cierto que están tratando de meter ideología de género en las escuelas? ¿es falso o es cierto que a través de la protección del ambiente están tratando de meter un montón de regulaciones absurdas que nos quieren llevar a vivir en la edad de piedra? ¿por qué si usted dice ser protector del ambiente está en contra por ejemplo de la energía nuclear que es de las más eficientes y más limpias que hay de las que más ahorran y protegen al ambiente? Obviamente cuando hay derrames generan desastres pero también pregúntese ¿dónde se han generado esos derrames? ¿dónde se han generado esas fugas? en las plantas nucleares quiero decir entonces con cada uno de los temas que usted considere conspiranoico que le parezca loco hágase esa pregunta es cierto o no que esto está sucediendo y si es así ¿por qué? ¿cuáles son los argumentos? del otro lado no escucha a Vanessa no escucha a Esteban no escucha a la derecha porque la izquierda dice que mutilar niños está bien por ejemplo ¿qué logran ellos con eso? en lo que usted logre constatar que es cierto y que no y que además logre ver los argumentos que le dan del otro lado y lo que pretenden normalizar no va a tildar de conspiranoico a quienes de este lado estamos diciendo esto es lo que está ocurriendo por cierto voy a tener un segundo segmento en el espacio de hoy en donde podemos hablar de algo que quizás está medianamente relacionado porque habla de un tema cultural habla de la inmigración como se utiliza también como arma política y todo eso está conectado si yo permito el aborto hay menos gente cuando hay menos gente me va a fácil este controlarlos y no solo eso sino que después digo hay déficit de trabajadores necesitamos gente de otras partes nos traen gente de otras partes que no son precisamente los mayores aliados de la libertad no son precisamente los defensores de la cultura occidental sino que apedrean mujeres que se casan con niños que justamente normalizan ese tipo de cuestiones que irónicamente realmente cuando analizas atentan en contra de la defensa por ejemplo de la mujer de la que tanto enfasiz hace la izquierda pero bueno eso en el segundo segmento si quieres estar bien informado te recuerdo que debes suscribirte a nuestro canal de Telegram Contra Poder News te vas a la aplicación colocas en la barra de búsqueda Contra Poder News acá tienes como suscribir le da click al canal click a suscribirse y a partir de ese momento comienzas a recibir las noticias como un mensaje directo para que estés siempre informado los invito a que nos sigan también en nuestra cuenta de Twitter arroba Contra Poder 30 en la de Instagram arroba Contra Poder 3.0 en las vías personales acá la tienen Esteban de HR en todas las redes sociales me puedes conseguir así y por supuesto te pido que te suscribas al canal que le des like al video que actives la campanita todo eso nos ayuda a que YouTube justamente muestre nuestro video y le llegue a más personas pero también te pido bueno comenta acá no censura a nadie incluso si eres izquierdo incluso si eres escéptico comenta yo tiendo a leer los comentarios ¿no? no censura a nadie nunca incluso si me insultan pero lo más importante de todo es que compartas este contenido y el demás contenido del canal con tus familiares amigos porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados y recuerda que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda ya regresamos con más de giro a la derecha me voy a Europa porque parece que entre 2024 y 1938 hay ciertas similitudes lo crean o no y por cierto de manos de la izquierda nuevamente el nacionalsocialismo por mucho que quieran decir que es de derecha es de izquierda y hoy gobiernan Alemania la izquierda ya vas a ver de qué estoy hablando ya regresamos と o veras la izquierda